Veamos cómo realizar el diseño y cálculo de una instalación fotovoltaica a través del flujo de trabajo OpenBIM. El primer paso para realizar un proyecto BIM será la creación de un directorio donde almacenar y unificar el contenido del mismo. Dicho proyecto parte de un modelo arquitectónico en formato IFC. El edificio del proyecto se puede modelar con diferentes softwares siempre que trabajen con el estándar IFC. En este caso la arquitectura del edificio se va a modelar utilizando la aplicación gratuita ZIP Arquitecture. Una vez finalizado el modelado podremos exportar el IFC a la plataforma BIM Server Center donde se integrará en el proyecto BIM. Para modelar y calcular la instalación fotovoltaica se utilizará el software Cipelec PV Systems incluido en la colección de aplicaciones Cipelec Suite. Se comienza por asignar el proyecto al cual pertenecerá la instalación pudiendo haber sido creado previamente por nosotros o haber sido invitados con una solicitud de colaboración. A través de este proceso el programa lee la información ya incluida en el proyecto e importa solo la requerida. La aplicación permite la creación y edición de los módulos y otros elementos de los equipos que van a conformar la instalación desde el desplegable bibliotecas de elementos por lo que se podrán crear nuevos paneles fotovoltaicos. Estos nuevos paneles se diseñan introduciendo las respectivas características eléctricas de cada modelo. De igual manera se crearán los inversores así como los acumuladores y reguladores. Además el programa contiene las familias de cables de diferentes fabricantes como Prismian y Top Cable que se pueden introducir en el proyecto. Por otro lado en la pestaña opciones generales se podrán configurar los parámetros generales como la caída de tensión máxima admisible, la orientación de la obra respecto al norte, la autonomía mínima de la instalación y la potencia mínima del inversor respecto a la potencia instalada. Permitirá también la selección de secciones de cables y calibres de protecciones eléctricas disponibles para la instalación. Inclusive se podrá determinar el rango de potencia de la instalación introduciéndolo manualmente o utilizando las normativas cargadas. Asimismo la aplicación posibilita la configuración de las condiciones de cálculo. En este desplegable es donde se seleccionará si la instalación va a estar aislada o conectada a la red. Además permitirá ubicar el edificio leyendo automáticamente el valor medio mensual de la irradiación diaria. Se calculará la eficiencia de la instalación en función de las pérdidas introducidas e incluso da la opción de elegir el periodo para el que se realiza el diseño. Previamente al modelado y cálculo de la instalación, el programa permite realizar un predimensionado energético. En el caso de una instalación conectada a la red, se podrán seleccionar el número de paneles solares, el tipo de módulo y de inversor. Incluso se permitirá introducir mes a mes los valores de producción y consumo. Dichos valores de producción pueden introducirse manualmente, utilizando el portapapeles o mediante la importación de un archivo en formato CSV, extraído de la web de la Comisión Europea del Sistema de Información Geográfico Fotovoltaico. Para descargar el archivo de datos diarios, basta con seleccionar en dicha web la ubicación de la obra, el mes, y cumplimentar los datos necesarios en sus respectivas casillas. A continuación, se introducirán los consumos utilizando el portapapeles en este caso. Tras la introducción de estos datos, los meses están energéticamente definidos tal y como se muestra en la gráfica. Para cuantificar económicamente cada mes, el programa permitirá introducir los costes tanto de los elementos de la instalación como de la energía. De esta forma, el predimensionado quedará completamente definido, permitiendo ver el desglose energético mensual. Dicho desglose va cambiando con la variación del número de paneles, hasta llegar al nivel óptimo deseado por el proyectista. En el caso de una instalación aislada, se tendrá que introducir la energía demandada bien manualmente o calculándose en función de los consumos previstos que se añadan. Dichos consumos a su vez podrán introducirse de manera manual o importarse de la librería habilitada en el propio software. Posteriormente, se seleccionarán los módulos fotovoltaicos y los distintos equipos que conformarán la instalación, así como la autonomía de esta y las máximas pérdidas admisibles. Una vez introducidos los datos, el predimensionador nos proporcionará un listado con las cantidades y los equipos necesarios. Proseguimos con el modelado de la instalación. Primero, seleccionaremos el tipo de panel solar, además del tipo de instalación, la orientación y la pendiente. En el caso de seleccionar el tipo de instalación horizontal plano y darle una inclinación, la aplicación permite insertarlo fácilmente en el modelo 3D. De otra parte, si se selecciona superposición, clicando sobre actualizar resultados, una vez que está colocado el módulo fotovoltaico, el programa detecta el plano de la cubierta y alinea dicho módulo con la línea de máxima pendiente. Al igual que los paneles, se ubicarán los elementos restantes en el modelo 3D. Una vez posicionados, se conectará la instalación mediante conductores, pudiendo optar por los del fabricante que se haya cargado previamente en la obra. En el apartado cables, habrá que seleccionar también las protecciones que incluyen, así como el método de instalación del cableado pulsando en canalización. Una vez conectados todos los elementos hasta el punto de conexión a la red, se calculará la instalación y el programa mostrará los avisos de error en los conductores que no cumplan la normativa. Clicando sobre cada conductor, se podrán observar las comprobaciones que se han realizado sobre éste. Con esta información, se podrán modificar los conductores que no cumplan o se podrán ajustar los que cumplan el exceso, al criterio del proyectista. Por otro lado, el programa permitirá la creación automática del esquema unifilar de la instalación, y su encuadre en el plano más adecuado. Por último, la aplicación da la posibilidad de generar un presupuesto de la instalación. Para ello, se necesitarían definir los precios de los materiales y asignarles una categoría. Esto vendrá dado por defecto en los materiales que ya se encontrarán cargados en el programa. En el caso de los creados por el usuario, se tendrá que definir la categoría y asignarle el precio desde una base de precios incluida o importada al programa. Una vez realizado lo anterior, se actualizará la lectura de la instalación, generando así el presupuesto con sus respectivas unidades de obra. Al finalizar el diseño y cálculo de la instalación, la obra se podrá exportar para añadir la información junto con el resto de disciplinas del proyecto, alojado en la plataforma Binserve Center.